Estamos en la EP número 3 con Camilo Alessandro, Cristina Patriarca y la DIRE, obviamente Cecilia Pisoni. Camilo, contame qué se está realizando en esta escuela que ya estuvimos mirando un poquito, que está quedando muy, muy hermosa. Gracias Eli, ¿cómo estás? Buen día. Vamos a recorrer la escuela 3 y vamos a ir al centro complementario. Siempre es un gusto venir a la escuela 3 a visitar a Cecilia con el gran trabajo que se hace acá y todo el esfuerzo que se pone y nosotros sumando un granito de arena al trabajo que hace Cecilia y todo el equipo de docentes todos los días. Una hora más adentro de una escuela ha sido, como siempre decimos, un año con muchísimos tropiezos, un año dificultoso, atípico, hasta desagradable, donde los docentes han puesto todo lo que hay que poner para garantizar que la educación llegue a todos los chicos y chicas, ayudando mucho a los padres que también han hecho un gran esfuerzo con todo esto de la virtualidad y lo complejo que ha sido dar clases. Y nosotros de la municipalidad, con las escuelas vacías de alumnos, pero llenas de obras. Llenas de obras que se van a ver reflejadas en una vuelta a clases que probablemente sea el año que viene, pero vamos a arrancar las clases con una cantidad de obras en las escuelas que nos llenan de orgullo haber podido planificar un montón de acciones de esta característica junto a los docentes y los directores. Así que una hora más de la Escuela 3. Gracias, Ceci, por recibirnos como siempre y que te cuenten ellos un poco los detalles de cada una de las obras. Bueno, como siempre, Cristina Patriarca obviamente me va a contar cuáles son específicamente las obras que se estuvieron realizando en esta institución. Buenos días a todos. Bueno, contarles que en esta institución nosotros, el proyecto de obra era la refacción y ampliación de la cocina comedor. Se ha hecho todo un trabajo de reacondicionamiento de la antigua cocina, cambiando los azulejos, la grifería, los artefactos, la luminaria, las puertas de emergencia y la ampliación del comedor con el cambio de piso. La verdad que podemos celebrar que es una obra de aproximadamente un millón de pesos donde nuestros chicos cuando vuelvan van a tener un comedor amplio, luminoso, con mejor ventilación y con las garantías y las seguridades de las puertas de emergencia y las barras antipánico. Así que hoy estamos celebrando que a pesar de que ellos no estén hoy presentes, cuando retomen las clases van a contar con un espacio totalmente digno y amplio. Muy bien, Ladire, obviamente, con todo el trabajo hemos estado en otros trabajos que han realizado el año pasado, sabemos que trabajan muchísimo con estos alumnos. Bueno, me imagino la felicidad de poder, si Dios quiere, volver el próximo año a las clases presenciales con una escuela prácticamente renovada. Sí, buenos días a todos. Sí, la verdad que es un orgullo de poder decir que hoy la Escuela 3 es una escuela nueva donde se han realizado muchas refacciones. Entonces comenzamos el año con Pintando Escuela porque, bueno, estaba deteriorada por tantas refacciones y obras que se venían haciendo a lo largo de estos años. Pero hoy les puedo decir que la escuela tiene ya las puertas de emergencia que no las tenía durante años. Las fuimos solicitando y recién se concretó este año como para ofrecerles a nuestro niño otra salida más. Y la ampliación del comedor es bárbaro porque ellos van a estar cómodos, confortables y con una iluminaria donde la escuela no contaba con esas condiciones y delicias. Bueno, muy bien, señores. Felicitaciones. Muchas gracias. A vos, Eli.